Bienvenidos amigos a esta nueva clase en la que vamos a estar trabajando con técnicas y consejos para que aprendan vocabulario en inglés de una manera más sencilla y más efectiva. Recuerden que el vocabulario es más importante que la gramática. Si sabes la palabra correcta, aunque no sepas la gramática, vas a poder comunicarte en inglés. La primera estrategia que te recomiendo es la de los prefijos. Los prefijos son estas palabras que te estoy subrayando aquí y que colocamos antes de la palabra. Por ejemplo, el prefijo miss significa mal. Lo colocamos antes de un verbo. Miss inform, entonces significa mal informar. Miss understand, mal entender. Miss treat, maltratar. Entonces, cada vez que veas este prefijo en distintas palabras, recuerda que significa mal. En español, over significa como exagerar o hacer de más. Ejemplo, over eat, comer de más. Oversleep, dormir exageradamente. Re-read significa hacer nuevamente o volver a hacer la acción. Ejemplo, re-read es volver a leer. Re-do, volver a hacer. Replace, reemplazar. Los prefijos más comunes en inglés son los siguientes. In, im, ir, el, this, and, under. Estos primeros cuatro significan lo contrario. Cada que tú los veas en una palabra van a significar lo contrario. Informal, informal, incurable, incurable. Nos indica lo contrario. Y después lo mismo sucede con im, pero el im lo vamos a utilizar cuando una palabra inicie, en este caso, un adjetivo con la letra P. Ok. Impolite, impartial, impatient. Ir, por otro lado, lo vamos a utilizar cuando el adjetivo inicie con una R. Ok. Irregular, irrelevant, irresponsible. Ok. El, cuando el adjetivo inicie con una L. Esas son las reglas, coinciden con las que tenemos en español, para que tengas una idea de qué significan y en qué momento utilizarlos correctamente. This significa no. Ok. Ejemplo, dislike es no gustar, literalmente. Disgustar en otras palabras. Disagree, no estar de acuerdo. Discount, descontar. Ok. Entonces, podríamos traducir this como no. Un, lo mismo, tiene un significado de hacer lo contrario a la acción del verbo que estamos utilizando. Ok. Hacer lo contrario. Do es hacer. Undo es deshacer. Lock es cerrar con llave. Unlock es abrir. Unload, descargar. Ya que load significa cargar. Under, literalmente nos dice por debajo. Underestimate, subestimar. Undergo, underline, subrayar. Así como estos prefijos, existen prefijos que se utilizan exclusivamente con vocabulario de familia. Este lo vamos a utilizar para toda esa familia que no es nuestra familia directamente, pero porque se casaron con nuestros papás, pasan a ser parte de nuestra familia. Ejemplo, stepfather, padrastro. ¿Quieres decir madrastra? Se diría stepmother, stepson y jastro. Stepbrother, hermanastro. Y así ese tipo de familia lo vas a poder expresar en inglés con este prefijo step. God es para la familia, podríamos decir que tiene que ver con religión. Padrinos, ahijados, ese tipo de cosas. Entonces, godmother es madrina, godson, ahijado, goddaughter, ahijada. ¿Cómo se diría padrino? Godfather. Muy bien. El prefijo grand se va a utilizar para denominar nuestra familia en segunda generación. Ok. Grandmother, entonces es mi abuela. Abuelo sería grandfather. Para grandchildren son nietos. Grandson sería nieto. Granddaughter sería nieta. O sea, son familias de segunda generación. Y great grand, ese lo utilizamos para familia de tercera generación. Ya sea hacia arriba o hacia abajo. Great grandmother es nuestra bisabuela. Y así con toda la demás familia. Muy bien. Esta es la primera estrategia que yo te recomiendo para que puedas multiplicar y para que puedas aprender efectivamente mucho vocabulario en inglés. La segunda estrategia que siempre recomiendo a mis alumnos es la siguiente. Tienes que hacer una relación directa entre los objetos, entre las cosas y la palabra en inglés. Entonces, pregúntate todos los días, ¿cómo se dice estufa? ¿Cómo se dice microondas? Pero viendo los objetos, ¿ok? Viendo los objetos, no te aprendas vocabulario con listas en inglés y listas en español. Eso es poco efectivo. Entonces, en tu casa puedes aprender. Si donde quiera que estés, en cada espacio que tengas, pregúntate, ¿cómo se dice esto en inglés? ¿Cómo se dice aquello? La gran recomendación que hago para este segundo tip, esta segunda estrategia, es que utilices pequeñas etiquetas y que las pongas de manera discreta en tu casa para que poco a poco te vayas familiarizando con todo ese vocabulario. También puedes poner en estas tarjetitas o etiquetas e información acerca de la pronunciación e incluso un pequeño enunciado. Esto es algo que te recomiendo también mucho. La tercera tip, tercera estrategia, es que también domines lo que son los sufijos. A diferencia de los prefijos que te dije al inicio, los sufijos los ponemos al final de las palabras. Los más comunes que yo te recomiendo que debes saber utilizar son estos. Ejemplo, Nes. Se aumenta a los adjetivos. Si este adjetivo significa enfermo, con el Nes se convierte en un sustantivo. Significa enfermedad, sickness, enfermedad. Happy, feliz. Happiness, felicidad. Sad, triste. Sadness, tristeza. Les significa no. Ausencia de. Colorless. Ausencia de color. En otras palabras, descolorido. Powerless literalmente significa sin poder. ¿Ok? Indefenso podríamos traducirlo. Wireless significa literalmente sin cable. ¿Ok? Entonces es inalámbrico. Full nos indica que hay mucho. ¿Ok? Wonderful, maravilloso. Mucha maravilla. Painful, doloroso. Mucho dolor. Careful, cuidadoso. Mucho cuidado. Lee. Este significa en español mente. ¿Ok? Cuando lo aumentas a las palabras, vas a traducirlo en español como mente. Ejemplo. Week, semana. Weekly. Semanalmente. Final, final. Finally. Muy bien. Finalmente. El otro. Fácilmente. Perfecto. Y también significa mucho de. ¿Ok? Sunny. Mucho calor. O sea, soleado. Acá, cloudy. Con muchas nubes. O sea, nublado. Healthy. Mucha salud. Saludable. Er. Este sufijo lo aumentamos o lo utilizamos con verbos. A los verbos los convierte en sustantivos. Si tú te sabes un verbo, entonces le aumentas el er y ya tienes el sustantivo. Ejemplo. Love es amar. Entonces lover es amante. Teach es dar clases. Teacher es la persona que da clases. O sea, el maestro. Singer, la persona que canta. Cantante. Y así pregúntate cómo se dirá corredor, cómo se dirá perdedor, ganador, nadador, fumador, etc. Todo ese tipo de vocabulario lo puedes formar a partir de este sufijo. El sufijo TH significa sexto, séptimo, octavo, ok. Vigésimo, trigésimo. Todo ese vocabulario lo vas a formar con esta terminación TH. Entonces, muy importante que estos sufijos los manejes. Si quieres ver una clase más completa acerca de sufijos y de prefijos, en este momento, en la parte de arriba, estará apareciendo el link de mi canal o de la clase en específico para que vayas y puedas aprender esto que te estoy diciendo. Siguiente tip que debes de considerar cuando aprendas vocabulario es qué tipo de vocabulario estás aprendiendo. ¿Pertenece al inglés británico o al inglés americano? Porque hay mucho vocabulario que luego nos aprendemos y lo utilizamos aquí en Estados Unidos y no nos entienden. ¿Por qué razón? Porque ellos utilizan otro vocabulario, otra palabra muy distinta. Algunos ejemplos. Baggage se dice equipaje así en inglés americano. Pero en inglés británico se dice luggage. Diaper es pañal en inglés americano. Nappy en inglés británico. Igual lo mismo. Elevator, American English. Lift, British English. Vacation, American English. Holiday, British English. Line, American English. Cue, British English. Fall, American English. Autumn, British English. Gavish, rubbish. A continuación te voy a mostrar una lista de las palabras más usadas en inglés americano y también en inglés británico. Para que así sepas en cuál te vas a enfocar. No son muchas las diferencias en cuanto a vocabulario, pero estas son las más comunes. Esta columna que está aquí en medio que estoy encerrando es la que utilizan en inglés americano y la otra columna que está aquí a la derecha es de inglés británico. Repite conmigo para que sepas cómo se pronuncian. Apartment, flat, closet, wardrobe, quotation marks, speech marks, freeway, motorway, candy, sweets, bedroom, toilet, bar, pub, french fries, chips, cookie, biscuit. One way ticket, one way ticket, single ticket, subway, underground, soccer, football, drugstore, chemists, parking lot, car park, line, queue, zip code, postcode, pens, trousers, downtown, city center. La siguiente estrategia que te recomiendo es la de matching. Esta te va a servir más para cuando estés memorizando palabras en inglés. ¿Cuál es la recomendación? El matching puede ser de spelling, es decir, de la manera en cómo se escriben las palabras. Puede ser de pronunciation, de la pronunciación, o puede ser con su significado. Te voy a dar algunos ejemplos para que veas de qué manera mi memoria retenía con más facilidad y efectividad el vocabulario nuevo que yo estaba aprendiendo. Por ejemplo, si quieres aprender la palabra rabbit que significa conejo y lo haces así, rabbit, conejo, rabbit, conejo. Va a ser más fácil que se te olvide esa palabra, ¿ok? Porque no es una relación directa, o sea, es aburrida. Sin embargo, si tú le dices a tu memoria, si tú le dices a tu cerebro, ok, de acuerdo a la pronunciación rabbit suena como rabito. Entonces, los conejos tienen un rabito pequeño. Entonces, dices, ok, por eso se llama rabbit. Y jamás se te vuelve a olvidar. Estás haciendo un matching de pronunciación con algo que tu memoria jamás va a olvidar. Y de igual manera, la siguiente, por ejemplo, maíz significa ratones. Entonces, yo escuchaba, ok, se pronuncia maíz. Y los ratones comen maíz. Entonces, es algo similar. Pues jamás también se me volvió a olvidar esta palabra, ¿ok? Maíz, ratones. ¿Por qué? Porque los ratones comen maíz. Knock significa tocar la puerta. Entonces, yo decía, bueno, entonces nosotros escuchamos toc, toc. Por eso decimos tocar la puerta. Toc, toc. Ellos escuchan knock, knock. Entonces, decía yo, esa es la relación. O ese es el por qué ellos ponen knock. Y de esta manera eran estrategias. Estaba relacionando la pronunciación y me servía mucho. Más ejemplos. Aquí hacía yo relación de lo siguiente. Ya no tal vez con su pronunciación, pero sí con su escritura, con el spelling. Por ejemplo, boobs, que es como se dice pechos en inglés, pero es muy informal. Sin embargo, es muy común esa palabra. Entonces, yo decía, bueno, ¿por qué boobs? ¿Por qué se escribe así? Ah, digo, tiene dos rueditas o dos bolitas. Y hacía yo esa relación. Entonces, digo, por eso se dice boobs. ¿Ok? Porque también aquí hay dos o. No sé si me entiendan. Espero que sí, pero no quiero ser grosero. Siguiente. Eyes. Por ejemplo, ojos. Yo relacionaba. Ah, ok, ojos. Nosotros formamos una y cuando decimos que estamos observando o vigilando a alguien. Formamos una y. Entonces, me acordaba yo de eso y jamás se me olvidaba cómo escribir ojos en inglés. Igual me pasaba con la siguiente palabra. La confundía yo mucho con la palabra de desierto. Pero la palabra desierto solamente lleva una s. Y esta que significa postre lleva dos veces. Entonces, relacionaba yo esto con lo siguiente. Bueno, el postre es el que comemos después de comer. Entonces, el postre es la segunda comida. Por eso lleva dos s. Y así, dessert. Dessert. No se me olvidaba. O ya no confundía yo esas dos palabras. Entonces, aquí relacioné lo que es el spelling. Puedes hacer cualquier tipo de relación. Puede ser lógica o ilógica. Siguiente estrategia que te recomiendo de manera obligatoria son las collocations. Las collocations no es otra cosa más que saber en qué momento utilizar el vocabulario que tú estás aprendiendo. Por ejemplo, see, look, watch. Los tres significan ver. Pero se utilizan en distintos contextos. Por ejemplo, I didn't see you at the party. No te vi en la fiesta. La palabra sí significa ver de manera general. Sin poner mucha atención a las cosas, a las personas, etc. Sin embargo, la palabra look implica también ver pero con atención. ¿Ok? No puedes... Yo no puedo decirte see me. ¿Ok? Para decirte veme. O mírame. No puedo decir see me. Pero tengo que decir look at me. Porque el verbo look es ver pero con atención. Y watch también es ver con atención pero pueden ser pantallas, lo que es tu celular, televisión, cine. Es ver con atención durante más tiempo. I love watching TV. I love watching TV. Me encanta ver televisión. En la siguiente diapositiva te voy a dar más ejemplos de lo que son estas collocations. Esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque en inglés ellos utilizan otras palabras para decir lo mismo. ¿Ok? Entonces, ahí es donde tienes que tener mucho cuidado y no hacerlo de manera literal. ¿Ok? Si quieres que haga alguna clase en la que me enfoque yo justamente con este tipo de collocations, házmelo saber en los comentarios. También déjame un like. Eso me va a indicar que quieres más información en específico de esto que te estoy diciendo. Por ejemplo, ojo morado en inglés se dice black eye. Literalmente para nosotros no tiene sentido porque acá dice ojo negro, ¿verdad? Pero bueno, así es como ellos lo hablan. Y así es como tienes que aprenderlo para que no te confundas, para que no te malentiendan y también para que los entiendas a ellos cuando te hablan. ¿Ok? Mentira piadosa, white lie. Juego de mesa, board game. Viejo verde, se dice very old man. Poner la mesa, set the table. Poner atención o prestar atención, pay attention. Poner la alarma, se dice set the alarm. Set the alarm. Muy bien, más ejemplos de esto que te estoy hablando tienen que ver con también estas expresiones. Nosotros en español decimos quedarse calvo, quedarse ciego. Ellos lo dicen con otro verbo. Nosotros utilizamos el verbo quedar. Ellos utilizan el verbo ir. ¿Ok? Literalmente no tiene tal vez sentido para nosotros, pero así es como ellos hablan. Y así es. Si quieres hablar inglés, tienes que aprender a decir las cosas como ellos las dicen. Go bold, go bold, go blind, go deaf, go mad, go crazy. Siguiente estrategia tiene que ver con register. A continuación te muestro algunos ejemplos de lo que te estoy diciendo. Muchas veces nos aprendemos palabras o vocabulario que solamente se utiliza en ciertos contextos formales. Por ejemplo, urinate solamente te lo pudiera decir un doctor. ¿Ok? Pero en el inglés de todos los días, ese que tú vas a utilizar, si es que estás aprendiendo inglés, el que vas a utilizar en la vida diaria, vas a escuchar que van a decir pez. Pez. ¿Ok? No van a utilizar esta palabra. Por eso es que tienes que también prestar mucha atención a este tipo de estrategias que tienen que ver con el registro. ¿Ok? En lugar de obtain, este verbo es de un registro alto. Ellos dicen get. Correct dicen right. Incorrect dicen wrong. Present, cuando están pasando lista, muchos dicen, es más común que digan here. Intelligent, smart, perhaps, maybe. Y más ejemplos aquí. Children, kids. Aunt, auntie. Father, dad, mother, mom, cat, kitten. Veterinary, vet, bicycle, bike, refrigerator, fridge, goodbye, buy, dollar, box, brasier, bra. Ahora, siguiente tip, siguiente estrategia, si vas a estudiar contenedores, aprendértelos todos. Y no los revuelvas, por ejemplo, con animales o con partes del cuerpo. Porque entonces en tu mente va a haber un caos y va a ser más difícil que puedas retener ese vocabulario. Cuando estés aprendiendo familias de palabras, por ejemplo, estas todas tienen que ver con deportes. Entonces, busca el porqué de las cosas, ¿ok? Ya te dije, con solo observar ya sea su pronunciación o su escritura, puedes darle un porqué a tu mente. Cuando a tu mente le das algo de manera ordenada, va a ser más eficiente para aprenderla. Nuestra mente no funciona si hay caos en lo que estás aprendiendo. Entonces, te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué en inglés se utiliza el go con estos deportes, el play con estos otros y el do con estos? Bueno, aquí con solo observar tal vez te puedas dar cuenta de que tiene lógica. Los deportes que terminan con ING, por ejemplo, swimming, que es natación, termina con ING, se va a decir con go, ¿ok? Go swimming, running, fishing, riding, cycling, hiking, skiing, jogging. Todos tienen ING, por lo tanto, se utiliza el go. Ir a trotar, ir a esquiar, ir a montar, andar en bicicleta, pescar, etc. Y play se utiliza para todos los deportes para los que necesites una pelota. Badminton, hockey, volleyball, golf. Perdón, aquí hockey va con una E al final. E, I, ¿ok? Disculpenme, aquí me estoy dando cuenta del error. Tennis, fútbol, basquetbol. Y el do con todos estos que aparecen acá. Si estás aprendiendo verbos irregulares, muchas veces dicen, Oye, es que los verbos irregulares es muy difícil de aprendérselos. Claro que no. También existen estrategias de estas que te estoy hablando, que pueden ser con su escritura, con su pronunciación. Los verbos irregulares que terminan con una T, ¿sí? Como todos estos, ¿sí? Y que son de una sola sílaba, podríamos decir. Son o tienen la misma forma en pasado simple y pasado participio. ¿Cómo los vas a identificar? Pues simplemente porque terminen en una T. Entonces va a ser mucho más sencillo para que te los aprendas. Y hay más reglas de este tipo. Ejemplo, los verbos que tienen una I en presente, ¿sí? Los verbos irregulares que tienen una I, como aquí. Begin, swim, sing, ring, sing, drink, stink. Estos que tienen una I, en el pasado simple, la I cambia por una A. ¿Ok? En todos estos ejemplos, la I cambió por una A. Begun, swam, sang, rang, sank, drank, stank. Y en el pasado participio, la A se convierte en una U. Todas las otras letras siguen igualitas. Los verbos irregulares que terminan en una D en presente, por ejemplo, bend, send, lend, spend, build. En el pasado, la D cambia por una T. Y lo mismo sucede en pasado participio. Bend, bend, bend. Send, send, send. Y así con todos los demás. La siguiente estrategia es esta. Y tiene que ver con aprender vocabulario contextualizado. Y lo puedes hacer todos los días. No importa dónde te encuentres. Ya te dije, puede ser en tu casa, en tu trabajo. Puede ser en la calle. Siempre pregúntate, ¿cómo se dice calle en inglés? ¿Cómo se dice farmacia en inglés? Carnicería en inglés. Y vas a ver que eso que te aprendas va a ser muy significativo. Y lo vas a retener por mucho más tiempo. Hasta que lo tengas de manera automática. Ya por último, otra estrategia que recomiendo mucho, porque es muy efectiva para aprender vocabulario, es que aprendan vocabulario con frases profundas. O sea, frases que te dejan una enseñanza para tu vida. Por ejemplo, la siguiente. We don't see things as they are, but as we are. No vemos las cosas como son, sino como nosotros somos. ¿Ok? Son frases que luego, por ser bonitas, te las aprendes de memoria y también ya te aprendiste mucho vocabulario en esa frase. Bien, amigos, de mi parte, estos son los tips que les comparto al momento de que ustedes están aprendiendo vocabulario. Ya sabes, si fue, aunque sea un tip de ayuda para ti, lo único que te pido es que compartas esta clase. Eso es la paga máxima que tú me puedes dar. Eso me ayuda mucho en la plataforma. Que tengas un excelente día. Nos vemos en la siguiente clase.